Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Los saludo nuevamente, queridos hermanos, en este espacio llamada La Biblia a Palabra Viva. Les habla el heraldo del Evangelio, el padre Raúl Alonso Rojas Vargas. En el tema anterior estamos hablando de los sueños de José. Vamos en el segundo sueño y ahora vamos a tratar el tercer sueño para acabar todo este capítulo tan maravilloso que nos presenta el evangelista Mateo en este tiempo tan especial que se llama de Adviento y Navidad. Un tiempo por excelencia mariano. Muchas veces uno no se da cuenta, pero el tiempo es mariano. Los profetas, San Juan Bautista, todos nos van a hablar de María, la mujer de la dulce espera, la que nos va a dar del vientre al Salvador. Aquí ya ha nacido el niño, han huido de Egipto, ahora José quiere regresar nuevamente. Entonces él se levantó, tomó al niño y se volvió a Israel, pero al enterarse de Arkelao había sucedido a su padre Herodes como rey de Judea, tuvo miedo de ir allí y avisado en sueños se retiró a la provincia de Galilea y se estableció allí en Galilea. Por eso es que en Galilea, pero en la población llamada Nazaret, para que se cumpliera lo anunciado en los profetas, será llamado Nazareno. Esta es la parte de este capítulo 2, donde estamos hablando nosotros del tercer sueño de Jesús. Ya lo encontramos en el capítulo 2, versículos 21, 22 y 23. Entonces ahí estamos terminando este tercer sueño de José. Aquí nos invita al Señor de una manera especial también a descubrir cómo él sigue dando esa pincelada, está haciendo como toda una obra de teatro con esa gran ternura y cariño, como una madre que protege a su hijo. La pincelada final del retrato de Jesús tiene también su intención, será llamado Nazareno, en alusión a la aldea perdida, donde vivió como artesano, carpintero durante años, hasta los 30 años. Allí vivió Jesús como artesano, aunque todavía no se le había logrado identificar el texto del profeta, aludido en el versículo 23, el nombre de Nazareno era polémico y despectivo. Ser de Nazaret era algo como ser un don nadie, un desconocido, no es nadie, nadie sabe quién es, ni siquiera conocen la aldea. Bueno, eso está como perdió el mapa. El evangelista Juan lo dirá más explícitamente, por boca de Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Bien, ahí en ese tercer sueño vemos cómo Dios sigue protegiendo y José sigue siendo el padre protector de la Sagrada Familia, que ya no llegan allí a Jerusalén, sino que se desplazan a la región de Galilea, especialmente a Nazaret, para que desde allí empiece toda esa preparación. El niño es educado, él va creciendo en sabiduría y gracia, él va creciendo en esa gracia que le da el Espíritu Santo y nosotros nos vamos fortaleciendo. En ese tercer sueño de José, en la huida de Egipto, el regreso de Jesús para emprender la obra de la salvación, preparándose él para emprender la obra de salvación. Este tiempo bonito que estamos celebrando es un tiempo para descubrir a Jesús, Jesús que ha nacido, Jesús que viene a visitarme, Jesús que quiere entrar en mi vida, en mi familia, en mi corazón, Jesús que quiere nuevas actitudes. Como cristianos nos invita a no dejarnos llevar por el ambiente del mundo y a poner el acento en lo que corresponde. Compartamos en familia, seamos felices, dejemos que Jesús nazca en nuestra vida, celebremos con actitud maravillosa este 31 de diciembre, unidos para darle gracias a Dios por la vida y por la salud. Y a todos los que se encuentran enfermos, un abrazo especial. Dios los ama, Dios los quiere, Dios los cuida. A los contagiados por el virus, tengamos esperanza que Dios quiere lo mejor para nosotros. Que esto sea un signo de salvación y de esperanza. Y que el niño Jesús que ha nacido en el pesebre, se quede con nosotros en nuestros corazones. Les deseo feliz año nuevo. Dios los bendiga, Dios los acompaña, Dios los fortalezca, los anime siempre cada día de sus vidas. Y los bendigo yo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta un próximo encuentro, queridos hermanos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero.